Buenas tardes a todos, acá estamos entonces para la Mil Una Rock, esto es Campo de Gineteada de la familia Toñola, acá estamos en quinta sección Cuchillas, departamento de esquina, muchísimas gracias a la gente acá de la comisión organizadora. ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo estás? ¿Dónde está viniendo? Disculpe. De esquina señor. Ah, esquina, tienes la querida. ¿Ahí nací yo? ¿Y tú? ¿Dónde vas a tener? Pedemonte. ¿Vos sos hijo de Pedemonte? No, mi tío de mi papá era el tío él, yo soy hijo de Ronald Pedemonte, hijo de Raúl Pedemonte. A la vez hijo de Martín Pedemonte, mi bisabuelo Martín Pedemonte. El campo de él era ahí libertador, eso era el campo de él. ¿No? Después hijo de Raúl Pedemonte. Ahí viene donde está el campo de Negrosque, ahí eran los familiares. Ah, está bien. Ahí en la Casa Grande, que después le dio un tonto de noven. Ahí sí. Exactamente donde usted dice, ahí en la Casa Grande que está en la esquina. Exactamente, sí. Nosotros vivimos en Sauce. Hace mucho ya, mi abuelo vivía allá en la Cuarta en Sauce. Ahí tenía su... Después tiene familiares en Corrientes que están aquí. Ajá, sí, también. Sí, hay mucho que tengo por ahí. En la esquina también hay mucho. Después está acá Don Cacho Pedemonte, ¿no es? Sí, es una familia muy grande. Sí, es muchísimo, somos... Mi padre era amigo de uno de ellos porque... ¿Y a Don Ismael la conocía usted? Sí, era de la Iglesia Evangelica. Está bien, además. Sí, mi abuela Tete, que falleció ya, ella era... Cuatrocientos. ¿Era pastora también? Sí. Sí. Casi todos los mazones de la Iglesia Evangelica. En Corrientes tienen una... Se vende la tira, papá. Sí. Se vende la tira para la agenda. Paco Moreira y Antonio Feda. Ah, se fueron, 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 se fueron ahí. ¿Estamos? Gracias a uno. Ahí está. Siga bien. Gracias, igualmente. Gracias a Dios. Ahí volvieron en Sissac los dos. Ahí volvieron en Sissac los dos. Ahí está, van a volver nuevamente en Sissac. Haciendo una punta del otro. Sí. Vienen en Sissac. Ahí están trabajando los dos, van a volver en carrera. Van a volver en carrera y a la vuelta y a la vuelta y a la vuelta. ¡Ah, pinche ahí! A la vuelta. Bueno, Cacho, a ver, después vamos a hacer, para que yo conozca los nombres, tiene que ser este el uno y este el dos, entonces yo sé. ¿Quién ganó ahora, Cacho? Prueba la mano. No, bueno, primero. ¿Cómo? Paco Moreira ganó. Paco Moreira. Bueno. Paco Moreira ganó 12. Ese es el uno y ese es el dos. Listo, 12 no me pierdo. En el uno, en el uno tiene que ir Fabián, tu papá, y en el dos, Cristian Prieto. El uno es el del lado donde están los jurados, muchachos. Uno. Fabián, tu papá, dos, Cristian Prieto. Todos los muchachos tienen que estar preparados, muchachos. Todos, ni bienes, amigos, tienen que estar preparados. Y empezó a calentar la cosa acá. Bueno, en el uno entonces, Fabián, tu papá, en el uno. Cristian Prieto, y por la huella número dos va Cristian Prieto. Cristian Prieto, vamos a estar juntos con el Chango, luego. ¿Sí? La guitarra de fondo, ah, se suman, ahora se suman. Por el uno y por el dos. Por el uno y por el dos. Por el uno, guato más, por el dos Prieto. Ahí cargaron los dos, se fueron en el carrero en el dos. Y allá van a doblar en Cizán. Van a doblar en Cizán los dos. Ahí está. Se le retran con la huella número dos. Pero igual le hace la diferencia. Acuérdense, muchachos, que cuando volteen los dos, competidores, los tachos, quedan descalificados. Ahí están en la vuelta, mirá, mirá la vuelta. Dobló el del dos, dobló el del dos, Prieto. Dobló el del dos, y se vuelva. Dos, listo, ganador, Ezequiel Prieto. Por el dos, ya los tenemos ahí. En cuanto esté bandera abajo, se va a venir, señores. Otra de las pruebas de rienda, o prueba de los tachos, como usted quiera llamarle. Ahí largaron los muchachos. Salieron haciendo sonar los pechitos. Van a encontrarse con una vuelta. Vienen con el Cizán trabajando muy bien. Buen manejo de los dos hombres de la caballo. Excelente trabajo también de los caballos. Ahí lo vemos trabajando, señores. Cuando no todo está perdido, se viene la vuelta y se viene la encarrenada. Se vienen los dos para que haber que decir al jurado que quién es el ganador. Bueno, Nito al orden, tenía que correrlo en el dos, Nito. Está bien ahí, mi señor. Nito al orden, el uno. Cordón por la huella número dos. Ahí estamos. Ahí está todo preparado, entonces se va a ir. Se fueron, se fueron, se fueron. Ahí ya dobló. El Nito al orden, quebró. Se fue un poco lindo. Ahí está el Nito al orden quebrando. Va trabajando de la huella número uno. Pero el Nito al orden lo quiere emparejar. La cosa para qué le traje, para qué le dije. Y ahí está, y ahí está el del uno. El del uno corriendo con total tranquilidad. Y se llama Lucas Bordón. Ahora al uno, Joaquín Leguizamón. Al dos, Ovaldo Cabrera, el hombre de Sauce. Leguizamón de estos pagos. Las pruebas de los tachos, señores. Preparadito todos. Miren la bandera, muchas veces. Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. Se fueron, se fueron los dos. Y se fueron los dos. Y a la vuelta, y a la vuelta, y a la vuelta. Y a la vuelta hay que doblar el Sissac. Y a la vuelta hay que doblar el Sissac. Y ahí está. Y le quebró al Tavolos de Sanero, donde está el lado, che. Le quebró, pero, Ovaldo Cabrera va haciendo lo sucio con la huella número dos. La huella, opa, le dice a mi hijo, no va. Está trabajando, ahí va tratando de trabajar. Y a la vuelta, y a la vuelta, Ovaldo Cabrera, señores. Donador Ovaldo Cabrera, Pablo Benítez. Nos vamos. Con Benítez y Raúl Salinas, señores. Pablo Benítez, Raúl Salinas. Ahí lo tenemos, señores. Nos vamos, entonces. Pista número uno, pista número dos. Cuando haya bandada de bajera. Ahí está, señores. Ahí estuvo la bandada de la polvadera, señores. Se vienen, se vienen. Tratando de encontrar bien la enebrada de los muchachos. Un buen trabajo de los dos. Ahí lo vemos demostrando que saben manejar un pico. Qué bueno. A veces hay ganadas y hay pérdidas. Hay un ganador y el jurado decide. Que se preparen Ezequiel Prieto y Germán Castillo. Se sujente sus paisajes. Aquí está. Está en la tarde del festival de Don Gardo. Viejo Campero, gracias por convocarnos. Se fueron, señores. Se fue Ezequiel Prieto. Se fue Germán Castillo. Allá lo vemos en la polvadera. Ahí lo vemos haciendo buen trabajo, buena labor. Mientras el público espectador está atenta a las miradas de lo que ocurre en el campo de la destreza, señores. Ahí lo vemos muy bien enebrados los muchachos. Ahí lo vemos trabajando. Se viene, se viene, se viene. Y esto fue buenísimo paisano. O sea, hay un ganador y el jurado decide. Ezequiel Prieto, jueza número uno. Ahora, a ver, Ezequiel Prieto, jueza número uno. Néstor Quiroz al uno. Fabián Ramírez en el dos. Sigue palpitando los corazones tradicionales, señores. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Bandera en alto, señores. Y se fueron. Bueno, y se fue, se fue, se fueron, se fueron, se fueron los dos. Ahí estamos. Néstor Quiroz por el uno. Néstor Quiroz por el uno. Sebaston se trabaja por la pista número uno. Por la pista número dos, Fabián Ramírez. Ahí están los dos. Es pareja la cosa, y es pareja la cosa. Los parejones total del otro lado. Y entonces tenemos el Maramba, el compañero de Luis Arandas. Ahí está. Y con falta del otro lado, ahí viene. Y seguramente será para Néstor Quiroz. ¿Sí, señor? ¿Sí, Horacio? ¿Néstor Quiroz? Bueno. Néstor Quiroz, entonces. Ahí estamos. Y después lo estamos todos para lo que va a ser la otra, para la otra tana. Por la huella número dos, está el jurado, están las banderas. Preparados. Para que cuando todo esté listo, pueda bajar la bandera y están que se salen de la baixa. Los pelajes hermosos, hermosos montados que tienen estos muchachos. Que a veces trabajan y preparan, como prepararon la salida para pelear. ¿Quién puede salir? Venturoso en esta rueda, señores. Ahí lo vemos trabajando en medio de la polvadera. Se queda un bombo ya y no. Pero vienen trabajando de igual manera. César Casco y el Moncho, repente, señores. Ahí lo vemos trabajando a los dos. Limpiamente, señores. Vamos y vamos. Se viene la carrera, señores. Y hay un ganador en la tarde. Y se llama el de la pista número uno, César Casco. César Casco. Señor. Cuarenta y pico de competidores, la otra vez. Salinita. Ahí está el correo, Salina, en el uno, Salina. El uno. Sí. Vaya Ojeda por la pista número dos. Y se venderán. Se venderán todo lo que es la... Las novedades ahí, el término de los dos. ¿Los dos, jovencitos, hermanos dos? Date al dos, compañera. Date al dos. Salina en el uno. Ahí estamos. Salina en el uno. Uno está en los... También los... Cinco tachos. Recién me estoy dando cuenta. Cinco tachos. Bueno, por ahí lo usan. Seis. Nosotros habitualmente lo usamos siete. De los tachos. Pero ahí, ahí... ¡No! Ahí está, ahí ya fueron el carrero, los dos. Se va, Salina. Salina, Salina. Es el caballo, el tabulecito. Lo vimos correr en la rural. La última vuelta ya estuvo compitiendo entre los cuatro o cinco mejores. Ahí está en la pista. Pero el rey enojera también el caballo. Y también en la zona. Y hace los usos. Pero va a salir tratando de puntearlos un poco. Y a la vuelta te quiero ver. Y para qué te me la agarraste. La ponteó y se viene. La carrera, la carrera, la carrera, la carrera. No, parece que el uno. El uno. Bien. Para el paisanito. Buena, compa, igual. ¿Dónde va? El señor Martín. El abogado en el uno. Ignacio Badoigal dos. Va a ser la prueba de rienda, la prueba del tacho. Vamos, Nacho, viejo. A ustedes que quieran llamar. Estos hombres que, como les dije hoy, trabajan a diario. Para poder tener el caballo en buenas condiciones un fin de semana. Como en esta ocasión. Para poder brindarle a todos ustedes estas demostraciones camperas. La prueba del tacho. Ahí lo vemos trabajando. Lo vemos y sabiando y haciéndolo muy bien. Cuando, señores, señores. Se viene la última remetida. Hay un ganador, señores. Y él. Y hace hoy. Ahí estamos. Después prepárense porque Paco Molayra va con Ezequiel Prieto. Sí. Sebastián Domínguez va con Lucas Bordón. En el uno corre Tuabás. Walter. Walter. Walter por el uno. Y Basejo por el dos. Se fueron, señores. Se fueron. Otro de los hombres. Que salen. Que salen para ustedes. Ahí lo tenemos entonces. Walter Tomás. Y ahí lo tenemos. También. Mario Basejo, señores. Ahí lo vemos trabajando los muchachos. Buen desempeño. Buena labor. Ahí ya vienen peleando entre las burbaderas. Ahí viene la última remada, señores. Ahí viene peleada la cosa peleadita. Y bueno. El jurado del Batera decide que hay un ganador y es el de la pista número dos. Listo. Qué casera, chico. Qué casera la del dos. Pero casero ni medio, eh. Casero ni medio. Sí. Gracias. 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 Se fue Paco Moreno y Cristian Molina, señores. Ahí lo tenemos. El Paco y Cristian. Haciendo un buen trabajo los dos. Acompañándolos con el fondo musical. Y una milonga campera. Ahí lo tenemos para darle más colorido a la tarde, señores. Trabajando los dos. Buen manejo. Buen desempeño. Y se viene, se viene, se viene. Y vamos a ver que hay un ganador y el público del jurado. No, han visto todo esto. Hay un ganador de la pista número dos. Cristian Prieto. Para echarlos a una prueba de tacho. Ahí están, señores. Cuando haya bandera de bajada, los picos que se están saliendo de la vaina porque saben lo que los espera. Y sí, señora. Sí, señor. Esto es la fiesta de la tradición, destreza y coraje gaucha. O los pagos correntinos. Ahí están, señores. Bueno, 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 bajada de bandera. Salieron, salieron. Haciendo sonar los pichicos, los picos. Ahí lo vemos trabajando a los dos. Ahí lo vemos. Vamos, como el hombre le eche el cuerpo hacia un lado para que el caballo pueda entender que es un hombre arriba, que es el hombre el que lo maneja. Y es a quien debe obedecerle el digno cuando hay un ganador. Viene por la pista número dos. Se llamaba Lucas Orón, el ganador de la pista número dos. Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. Ahí está el Oswaldo Cabrera entonces haciendo lo suyo con Raúl Salinas. Mirá, Raúl Salinas por el dos. Oswaldo Cabrera por el uno. Ahí está. Y es pareja la cosa y es pareja. Mirá, Oswaldo Senazusa. El burincito por el otro lado. Y a la vuelta. Te quiero ver. Y a la vuelta. Te quiero ver. Y a la vuelta. Y a la vuelta. Y a la vuelta. ¡Qué láctima! Raúl Salinas. Raúl Salinas. Vamos teniéndole presencia que vamos anotando todo Ahora es Es aquí el prieto Néstor Quiroz Tradicional, luego se viene La jineteada de Potros Se viene también la bailanta La fiesta continúa La fiesta recién comienza Porque esto es lo mejor Que va quedando De la mañana Hay bandera en alto señores Hay dos hombres que se salieron De la vaina y pidieron cancha Y allá se fueron Para encontrarse en la punta De los tachos, para venir Para venir a jugar Para querer llegar primero Para poder llegar a una final Para llevarse el primer premio Señores, vienen peleando Los dos parejitos Y aquí es pareja la cosa señores Me gusta, me gusta, me gusta Y va a haber un ganador, y va a haber un perdedor Néstor Quiroz de la huella Número dos Qué carrera Qué carrera César Casco Y Leo Salina Leo Salina va por la huella La pista número dos César Casco La pista número uno Y Leo Salina Pista número dos Se fueron, se fueron, se fueron Y ahora sí Y ahora sí se largó Y la carrera está Y la carrera está Los dos moviéndose Y están los dos trabajando Fijen, parejo la cosa Y ahí anda Salina Por la huella número dos Por la huella número uno César Casco Señores, lo voló primero Lo voló primero César Casco Y hace su diferencia Y va y a la vuelta En la recta final A veces y todo va bien Para los jurados Se da el ganador En la huella Número uno César Casco Ignacio Godoy al uno Mario Vallejo al dos Nos vamos entonces Hay dos hombres Que quieren pelear un puesto Hay dos hombres Que quieren demostrar Que son ellos Que les dominan un caballo Señores Se fueron Ahí los vemos trabajando Gente con amplio conocimiento En esto Ahí los vemos Como viene gran desempeño De los dos señores Pero como siempre digo Hay ganadas Hay perdidas Y siempre en el juego Hay uno que pierde señores Hay un ganador Y vamos a ver Mientras suena el marambo Campeón de la tarde Un ganador David Gómez Usted lo dice Mario Vallejo Allí ganó Mario Vallejo ¿Listo? Bueno Ahí estamos entonces Todos preparados Se van La huesa número uno Se va Por la huesa número uno Pista número uno Se va Cristian Prieto Por el lugar Luca Bordón Y se fueron Se fueron Se fueron Prieto Por el número uno Luca Bordón Va por la pista Número dos Ahí están trabajando El de la pista número dos El de la pista número dos Le hace la pequeña ventaja Del uno Por la pista del uno Y el dos Trabajan a la par los dos Lina la carrera Y a la vuelta Y a la vuelta Los de la pista número dos El de la pista número dos Y ahí está Y ahí está Y ahí está Y ahí está Raúl Salín al uno Néstor Quiroz al dos Raúl Salín al uno Cómo está el orden Después quedan tres Vamos a sorteo Después los tres Vamos a sorteo Uno queda libre Para la final Y los otros dos Correrá Si por ahí está Torneola Por ahí Como quedaron Tres ganadores Cruzados Si hay primero Segundo Y tercero Si Entonces el que queda libre Queda asegurado Y el que pide la tercera También Ok Si no lo tiene Primero y segundo y tercero Estaría bien Los tres que quedan en pregio Como lo que fue La gente de vacunos Viste que los tres Entraban en premio Bueno Ahora veníte para acá Le ponemos El precio nomás De los Cuatro mil ochocientos El recorrido Trabajan a todos premios Se fueron Se fueron del uno Se fueron del uno Señores Raúl Salina por el uno Néstor Quiroz por el dos Ahí está buscando Los lugares En los tres En los tres mejores De la tarde señores Ahí está Pero mira como De Quiroz Quiroz que viene Ganar en una rozada En la fita El tamero En la cuarenta edición Allá en sauce Corrientes Pero mira como Mira como Un aparecito De Quiroz señores Pero qué caballo Ahí buen caballo Ahí caballo Néstor Quiroz señores Néstor Quiroz Trabajos De las cuchillas Tres mil Tres mil para el primero Tres mil doscientos Para el segundo Y seiscientos pesos Para el tercero Ahí se hace la totalidad De los cuatro mil ochocientos Que se recaudan ¿Estamos? Entonces los tres Entran en premio Van al sorteo Pinta número uno Pinta número uno Pinta número uno César Casco Pinta número dos Mario Vallejo Casco y Vallejo Casco por el uno Y Vallejo por el dos Chaco Muy bien Usted lo ha dicho Señor Ahí está sonando Una guitarra Hay dos hombres Que están Para salir A querer ser Ganador Lógicamente Amigos Que se salen De los vasos Por querer Sentirse En el aire Por ser Uno ganador Pero siempre Hay un vencedor Señores Ahí lo tenemos Salieron los dos Parejita La cosa está ahora Tiene la media vuelta Y de goloso Se va un poquito A la pata Pero vienen Peleando Los dos parejos Me gusta Me gusta Señores Porque van Trabajando Limpiamente Trabajó Enorme Prolijo De los dos Se tiene La última Estimada Señores A la pata Bueno 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 Pinta número dos David Gómez Ahí se va a ir Lo de la semifinal Los tres competidores Ya están Con premios Asegurados Tres mil Mil doscientos Y seiscientos Señores Ahí ya está El Luca Ernesto Quiroz Con el malambo Acompañador Eh El malambo Acompañador De Luis Aranda Y después se viene La guitarra De Chancur Y la comiente El sábado El Vacho Ahí está El Vacho Cabrero Salió Ahí ahí está Ahí ahí está Ahí ahí está Ahí ahí está Ahí ahí doblaron Ahí ahí doblaron Y ahí en la cisa Ahí está Y el resto Quiroz Quiero que hace la suya Que vino Para el final El primero La dijo Ahí ahí está Se fue De los cinco Se retrasó un poco El Vacho Le hizo la puta Y ahí está Y ahí está Y bueno Y vamos a ver Y a la vuelta Y a la vuelta Y a la vuelta Y a la vuelta Y ahora ¡Vamos! 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 En la final El Luz Cabrón Bueno Espectacular Chiluca ¡Qué carrera! Sabemos que por algo El Jolado Los ha puesto Y ustedes Han puesto Los suyos también Para poder Ocupar Este puesto En esta final Aquí va a haber Un ganador Va a haber Un perdedor Lógicamente Pero todos Han participado Porque les gusta Porque ocupan Su tiempo Que les queda Fuera del trabajo Diario Para preparar Un cabazo Salido Señores Esto es la final Se va El Ruta Bordón Se va Mario Vallejo Señores ¡Qué tremenda lucha! ¡Qué tremenda lucha!